Bueno, fue una intervención importante que realizó el área de protección civil. Terminamos hasta la madrugada de poder salvaguardar este tema de exposición de productos químicos y solamente seis personas fueron las que acudieron al dormitorio municipal del DIF, las cuales fueron atendidas en todas las necesidades que ellos requirieron. Bueno, afortunadamente fue exitosa la intervención y agradezco al área de protección civil, al área de bomberos, protección civil estatal, la coordinación también con el secretario de gobierno Julio Huerta para que también interviniera el gobierno de Tlaxcala y afortunadamente no hubo nada que lamentar. Fue una intervención exitosa de salvaguardar sobre todo la integridad de las personas y seis de ellas fueron las únicas que estuvieron instaladas en el dormitorio municipal del DIF. Las demás familias nuevamente se reintegraron posteriormente, después de agotada la intervención, en el transcurso de la madrugada a sus domicilios, pero ya sin ningún riesgo.